Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada número 20 esta vez que no vi nos enfrentamos a la alianza legión latina que leyendo los comentarios luego en el chat nos dijeron que ellos son los de REPLA revolución latina solamente que se cambiaron el nombre entonces pues un saludo a todos ellos a toda esa alianza aunque hubo uno que otro a la persona que si como que estaba muy ofendida pero pues bueno X no saludos a todos por igual y esta vez nos tocó el camino 6 en la sección 1 nos tocó enfrentar a esta torcha humana yo sinceramente no les recomiendo pelear con Quake en este nodo a menos que tengan nervios a cero y sepan que si les golpean incluso en defensa estás prácticamente muerto porque si bien la conmoción anula lo que son las cargas de furia que va incrementando el daño del enemigo no las acumula tan rápido si terminan acumulando como ven ahí hubo un momento en la pelea en que yo me intenté deshacer de todas esas cargas de furia pero de ahí fue inevitable y en este punto ya tenía 6 furias me hubiese golpeado aunque sea en defensa me hubiese matado amigos porque cada furia creo que incrementa el daño del enemigo un 100% un 10 un 200% no sé cuánto el chiste es que 3 4 furias son suficientes para que de un golpe te mate entonces en defensa igual te puede llegar a matar afortunadamente supimos hacer esa pelea sin pedos me mandé en ese camino porque pues bueno ya en un inicio el enemigo estaba empezando a morir se ve que su única meta era explorar todo el mapa para no dejarnos ningún nodo y así conseguir ellos el máximo de puntos posible para que así pues vayan manteniéndose en la posición en la que están actualmente y bueno en el siguiente nodo nos tocaba darle este mefisto mefisto contra quake sinceramente es muy fácil aparte de que mefisto no se ve beneficiado por el nodo global de obstinación así que pues es una pelea básica para quake puedo eludir completamente todos sus golpes sin necesidad de que vaya a activar indestructible o algo no porque pues el nodo no porque pues el nodo prácticamente nada más es lo que le da que veo que eh acopio de poder antes de una barra de poder entonces como no lo voy a golpear pues anulo todas esas habilidades igual del nodo local y en el siguiente nodo me tocaba darle a dientes de sable amigos a este dientes de sable terminé dándole eh enlazado eh porque mi compañero del nodo del camino 5 no se había movido todavía y pues eh decidí como estaba potenciado dije aunque ligeramente dije no en 15 minutos se me acaba mi potenciador no creo que mi compañero se una así que vamos a darle y le di a ese dientes de sable total lo lo que iba a tener de ventaja este dientes de sable con el nodo enlazado era el nodo del Nick Fury que es el que tengo que hacerle gancho para que yo pueda hacerle bastante poder si se fijaron bien como le hice gancho activé yo lo que es una ventaja de furia que aumenta mi daño en si me puede llegar a beneficiar un poco pero dependiendo del enemigo que me hayan puesto es por el motivo del que yo decidí darle enlazado porque si hubiese sido un enemigo más difícil ni de pedo me hubiese arriesgado por eso es que utilicé al warlock y pues se murió ese dientes de sable en cuestión de un especial 2 eh warlock rango 3 está super roto amigos potenciado con los potenciadores esos tecnológicos de acopio de poder te ayudan bastantísimo aunque en esta pelea no hubo ni siquiera necesidad y en el siguiente nodo amigos fíjense bien que aquí fallé al momento de conseguir la robustez no eludi para que me desactivara me anulara lo que es eh la destreza en vez de la robustez y tu tenía que volver a hacer el mismo proceso del inicio de la pelea entonces dije ok Pepe aquí por eso no continué mi combo para que eh perdón por tercera vez me quitó la la robustez no me dio tiempo de eludir y en este punto si aquí eludi vieron activé la destreza no se activó me anuló la destreza y ahora si activé lo que es la ventaja de robustez es un poco problemático eh si llegas a perder la ventaja de robustez pero el plus que tiene warlock cuando se enfrenta a habok es que conforme tú le vas haciendo parry como él va ganando poder eh por su habilidad tú vas a ir drenándole poder constantemente entonces las detonaciones de plasma no se van a ir acumulando en ti eh puede llegar un punto en el que si lo haga pero eh lo afortunadamente pues conseguí mi carga de robustez entonces ya no tenía que preocuparme para nada ya había ya bajado creo un rango tres habok en este nodo domino también entonces eh pues estaba muy confiado la verdad y para la sección dos amigos me tocaba iniciar con este mini subjefe en el en el en la unión de los tres caminos uno dos y tres antes de llegar a ellos y pues me tocaba darle ese simbionte supremo esta guerra sinceramente todos nosotros nos la tomamos como una guerra en la que no íbamos a utilizar potenciadores de tres minutos porque eh pues ustedes saben que hemos tenido unas cuantas guerras difíciles y eh un claro ejemplo yo eh que hasta hace unos días no tenía ningún potenciador de una barra de poder pero afortunadamente salieron en la tienda y ya tengo dos y pues obviamente no iba a utilizar en esta guerra porque como les dije el enemigo eh su única meta era nada más eh limpiarnos el mapa no estaban escatimando en bajas eh entonces lo íbamos a tener fácil en ese aspecto ¿no? y pues estuvo bueno para nosotros porque pudimos ahorrarnos bastantes recursos de hecho yo me potencié muy muy poco en esta guerra al final me potencié porque pues bueno ya les voy a explicar el por qué y en la segunda sección amigos me tocaba darle al camino dos si se preguntan por qué no utilicé a magic a pesar de que magic es buena contra capitana marvel porque le hace daño directo energético porque es la debilidad de capitana marvel eh no lo hice por todas las ventajas que ustedes están viendo eh que es ese es el número cinco número cuatro y número dos son de golpes que tú puedes dar a lo largo de la pelea ya sean ganchos golpes débiles y eh golpes fuertes entonces cuando se te acaba eso se te activa una desventaja de bloquea poderes entonces eso puede llegar a complicar un poco la pelea pude haber utilizado a magic pero decidí mejor ir malo seguro con quake de hecho por lo general nosotros mandamos a quake en dado caso que pues nos pongan luchadores que se puedan quakear eh porque se puede llegar a complicar este camino dos a pesar de ser de los más fáciles según pueden llegar a dar bajas los enemigos nos ha pasado que incluso nosotros damos bajas en estos nodos entonces no hay que subestimar este estos caminos a pesar de que se vean fáciles porque te pueden agarrar con la guardia abajo y bueno antes de irme a dormir eh me tocaba darle esa guillotina eh dije bueno antes de irme a dormir tengo que bajar este nodo en dado caso que mis compañeros se quieran mover un poco más tarde porque eh pues tienen otros diferentes horarios sobre todo el blitz que ustedes saben que cuando aquí es de tarde allá ya es de madrugada casi entonces pues sí eh dije a mí no no me tocaba darle a la Elsa del subjefe entonces dije adelante eh voy a terminar mi camino antes de irme a dormir y pues esta guillotina en realidad igual con quake ignoras todo lo demás eh no tenía ningún luchador bueno más o sea un luchador mejor que quake para darle esa guillotina así que tenía que utilizar a quake y bueno para terminar amigos me tocaba darle a este eh subjefe hechicera suprema eh era el último luchador que iba yo a enfrentar en esta guerra y pues eh no no activé potenciador de una barra de poder tampoco porque eh aquí no tiene ningún beneficio en su en sus habilidades de acopio de poder entonces es prácticamente como si estuviera peleando un doctor extraño o un simbiote supremo que voy a conseguir mi segunda barra de poder mucho antes de que ella consiga eh su tercera barra de poder o o que se me pueda llegar a complicar y como ustedes pudieron ver eh antes de de hecho no decidió no utilizar poderes contra mí entonces eso facilitó mucho más la pelea y pues ustedes saben que Magic es uno de mis personajes favoritos que a mí me encanta utilizar soy muy bueno interceptando fallo muy poco entonces eh pues sí no no me dio ningún problema hasta la hechicera suprema y esa era mi última pelea en esta guerra pero mi compañero Rafa creo que tuvo una complicación en la vida real que no se pudo conectar para bajar esa mole que le tocaba eh a él entonces me tocó darle a este doctor doom con nodo enlazado el nodo enlazado de brute force que es fuerza bruta que en 107 segundos no golpeo al enemigo pues me activa una degeneración y esta degeneración en el enemigo iba a ser brutal entonces no tiene más vida no tiene más daño solamente tiene ese nodo extra pero aún así tengo que tener cuidado tengo que ser agresivo porque si un momento que deje de atacarlo estoy muerto porque eh se me va a activar el el la fuerza bruta y me va a degenerar hasta morirme entonces no activé potenciador de una barra de poder no activé potenciador de invulnerabilidad que si vas a utilizar a magic contra doctor doom a fuerza necesitas prácticamente utilizar potenciador de una barra de poder para que no suceda todo lo que pasó al inicio de la pelea como ustedes pudieron ver perdí la mitad de vida eh nada más intentando conseguir mi segunda barra de poder para bloquearle poderes al doctor doom y así poder controlar la 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 pelea en su rincón y que yo me la pase interceptándolo hasta que lo mate entonces al final me terminé beneficiando de todo el daño que llegué a recibir porque pues tenía la maestría de coraje aunque solamente lo tenía en un punto pero pues ustedes saben que esa maestría es excelente eh sobre todo si estás abajo del cincuenta por ciento de vida porque te aumenta tu daño eh considerablemente entonces la verdad estaba muy confiado a pesar de que eh estaba yo apresurado porque ya faltaba poco tiempo para que terminara guerra faltaban como cuarenta minutos creo y terminaba la guerra y todavía nos faltaba eh limpiar el camino cuatro cinco y seis porque esos que esos esas líneas se iban a mover después de que el el jefe se se muriera ¿no? para que así el nodo de obstinación ya no fuera ningún problema y una mole que nos habían puesto en el nodo veinticinco fuera más fácil entonces pues ese era el el plan pero pues como les digo mi compañero el Rafa eh no pudo conectar entonces pues ni modo tuvimos que improvisar originalmente no me tocaba darle a este doctor doom le tocaba una fantasma pero pues como yo era la única opción para darle a este jefe pues ni modo dije ok voy a hacerlo eh active potenciador místico eh de doscientos por ciento de doce por ciento y un potenciador verde veinte por ciento de esos de cuarenta minutos que te regalan en gesta así que pues bueno hoy dije ya ni modo eh es algo que no teníamos previsto pero pues bueno ya ya que no iba muy bien la verdad en esta guerra a pesar de que ya pasaron eh dos minutos veinte segundos aproximadamente estoy huyendo muy bien la verdad ya le bajé más de la mitad de vida lo cual eh dice que ok si vas a poder matarlo no vas a dar time out pepe pero si amigos pero hay un pero eh el doctor doom decidió ser tantito pasivo en una interceptada que hice y me terminó haciendo parry desgraciadamente yo ya tenía muy poca vida porque pues ustedes saben que perdí bastante vida al intentar conseguir mi segunda barra de poder al inicio de la pelea y pues ni modo si me terminé muriendo amigos de hecho en un momentito más lo van a ver creo que lo dejé como en veinticinco por ciento creo que por aquí a ver no en el siguiente en el siguiente vieron que como comenzó a ser un poco pasivo en algunos momentos el doctor doom y pum a ver no es el siguiente jajaja le fue la finta amigos pero ahí va vieron ah se echó para atrás en vez de quitar defensa el doctor doom y me terminó matando ni modo eh ustedes saben que esto 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 es así amigos un pequeño error te puede costar la pelea pero eh sinceramente aquí ya no ya no importaba si yo moría la guerra teníamos muchísima ventaja estábamos arriba como por 60 bajas creo entonces no importaba perder el bonus con el doctor doom y pues al final así fue perdimos eh de ahí ahí le dio mi compañero el monster igual con magic y no duró ni 15 segundos se murió se murió y dije chin bueno pues vamos a darle con warlock luego lo intenté yo con warlock le bajé como 10% y me morí también jajaja entonces perdimos el bonus y al final luego mi compañero el kraken eh lo terminó matando con su corbus así que pues bueno al final dimos tres bajas con ese doctor doom pero logramos bajarlo entonces ya de una vez que bajamos al doctor doom las líneas 4, 5 y 6 se empezaron a mover y mi compañero el team tenía a la araña traje sigiloso y él se encargó de bajar a la mole entonces pues si terminamos el mapa a pesar de que pues bueno eh hubo contratiempos no de que eh mi compañero no pudo conectar a tiempo así que pues ni modo eh al final dimos tres bajas innecesarias que no no íbamos a dar pero pues el chiste era terminar el mapa ya las bajas en ese punto no nos importaba nos importaba ganar porque pues obviamente si no limpiábamos íbamos a perder y pues bueno al final terminamos ganando como les mencioné al inicio de la guerra que pues eh la meta de la alianza legión latina era solamente explorar el mapa y y conseguir el máximo de puntos posible así que pues ni modo eh si yo creo que el emparejamiento como que nos dio una alianza más pequeña porque si el legión latina no es una alianza top es una alianza eh normal eh creo que tiene como entre 30 y 35 millones de potencia y pues nosotros le llevamos casi el doble de potencia entonces se entiende de que a lo mejor al al inicio ellos estaban un poco disgustados de que ah pinche emparejamiento que nos tocó nos tocó que no vino eh pues ni modo eh tampoco nosotros lo pedimos pero pues bueno eh al final fue una guerra un poco más tranquila para nosotros después de todas las guerras difíciles que hemos tenido al inicio de esta temporada pues ya nos tocaba un pequeño descanso por así decirlo y pues felicidades a los mvps de esta guerra eh el que peña te quedó en primero ahí queda en segundo y el DJ Sergi en tercero puro latino en esta guerra quedamos en MVP tanto en Kenobi como en legión latina porque pues todos los todos los de esa alianza son latinos así que quiero creer que todos son latinos y pues bueno más suerte para la próxima legión latina no siempre se puede ganar esta vez nos llevamos la victoria nuevamente seguimos invictos en esta temporada quedan cinco guerras amigos ustedes que creen hagan sus apuestas vamos a conseguir el primer lugar nuevamente o se va a acabar el reinado de Kenobi que todo mundo dice no eh pues bueno amigos eh si les gustó esta pelea ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y déjenme en los comentarios que tal les pareció esta guerra que pelea eh les gustó más de todas las que hice y pues los voy a estar leyendo así que amigos esto ha sido todo de mi parte cuídense mucho bye bye